La semana anterior se llevó a cabo la rendición de cuentas que incluye 2019, 2020 y 2021 de la Mesa de Ecosistemas Territoriales que coordina el Ministerio de Ambiente y Energía a través del Viceministerio de Ambiente por medio de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, la CONAGEBIO. Esta fue establecida por decreto ejecutivo en enero de 2019 por el Presidente de la República, Carlos Alvarado, como parte de las Mesas de Trabajo de la Comisión de Alto Nivel para la Atención del Cantón de Buenos Aires. De entre los principales logros que se pueden destacar está que se han impulsado proyectos de turismo en territorios indígenas con el apoyo de Biofin, PNUD y de Educación Ambiental en toda la región de Buenos Aires, de una manera articulada con el fin de impulsar mejoras en la calidad de vida de las personas y empoderar a las comunidades de la mano con capacitación y acompañamiento con el objetivo de generar una reactivación de la economía desde una visión ambiental. Como lo mencionamos, este es un espacio que ha dado inclusión a la ciudadanía, a la sociedad civil organizada para gestar proyectos desde y para la comunidad. Así hay jóvenes que se están empoderando en ciertos conocimientos en segundo idioma, hay proyectos productivos de mujeres con resultados ya tangibles y con infraestructura innovadora como el restaurante de La Oruga en Violey y proyectos socioproductivos que apoyan en el café y en los frijoles, por ejemplo. Todo eso, indudablemente, en común trabajo con la municipalidad ha sido posibilitado y ha estado siempre al resguardo y a la fiscalización de las personas. Eso es lo que celebramos hoy, que la sociedad civil, el gobierno y el gobierno local han estado trabajando de una manera articulada para impulsar proyectos para la mejora de la calidad de vida de las personas. Las mesas han sido una herramienta para hacer dos cosas que son muy importantes. Una es darle un enfoque territorial a la gestión pública, a toda la gestión pública, y el segundo es sacar la lógica con la que se toman las decisiones del Valle Central y trasladarnos y tomar las decisiones desde las regiones. Y en este caso, el Cantón de Buenos Aires, uno de los cantones más grandes del país, uno de los cantones más ricos en términos culturales, pues ha tenido la oportunidad de llevar un proceso, quizás el mejor proceso de todos, con unos éxitos sobresalientes. Según detalló Ángela González, directora de la CONAGEVIO, durante las mesas se trabajó con instituciones, gobierno local, actores locales y sociedad civil con quienes se definieron objetivos de trabajo y proyectos prioritarios. Esta mesa es para la ciudadanía, esta mesa es para las comunidades locales y los pueblos indígenas, que sabemos que hay problemas de conectividad. Entonces, la virtualidad no nos sirvió de mucho para poder continuar con el trabajo de la mesa, porque esto es para la gente y con la gente. Sin embargo, pudimos, inclusive, todavía con COVID, pues con el apoyo de la Municipalidad de Buenos Aires, hacer reuniones semivirtuales donde podía alguna gente que tenía conectividad, pues conectarse a las reuniones y en otros casos, pues presencial en la municipalidad. Y hemos atendido temas de diferentes índoles y estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado hoy. Sin embargo, sabemos que nos queda muchísimo trabajo por hacer y esperamos que en los meses de febrero, marzo, abril, demos un empujón a los temas pendientes y dejemos muy claro cuál es la ruta de trabajo que tenemos que seguir desarrollando, independientemente del gobierno nuevo que llegue. Y trataremos de incidir en el nuevo gobierno que llegue para continuar el trabajo tan hermoso que se hace con la participación ciudadana y con los diferentes sectores de organizaciones del Estado y cooperantes. Del 2019 a la fecha se han realizado 15 mesas de trabajo y quedan aún tres pendientes de realizar en febrero, marzo y abril de 2022. La próxima sesión será el jueves 24 de febrero. Desde ya se está planeando firmar un documento para solicitar al próximo gobierno seguir con esa mesa de trabajo. Gracias.